Ferrari no era una opción muy clara al principio, porque si analizaba la escudería de esa época, veía que no había terminado varias carreras, ni había ganado mucho. Pero eso no era una opción para mí, hasta que conocí a Jean Todd. Y a nuestro presidente. Al conocerlos, todo cambió, porque pude ahondar en el aspecto humano de esta firma, y mi decisión fue más fácil. Ferrari, cuyo último campeonato de pilotos databa de 1979, tenía una tecnología inferior y equipos de pésimo desempeño comparados con Benetton y Williams. La casa del caballito rampante necesitaba al piloto alemán. Siendo realista, sé que Ferrari no culminó 13 carreras el año pasado. Sería muy optimista o idealista decir que lucharemos por el campeonato. Quiero buscar un par de victorias y de lograrlo sería perfecto. Algo que nunca imaginé ha ocurrido. Al entrar en la Fórmula 1, era como si uno estuviese en medio del océano con uno o dos tiburones, además de miles de tiburones alrededor, y no supieras cuál te mordería primero. Ahora, con Ferrari, aprendí que muchos de esos tiburones son delfines, muy amables. Más que un auto de carreras, el F310 parecía un caza. El nuevo auto de la Ferrari era su gran esperanza para ganar el campeonato mundial de 1996. Junto con la dupla Schumacher-Irvine, las cosas cambiaban en Maranello. El flamante auto, diseñado por el británico John Barnard, fue presentado a la prensa en la sede de la automotriz. Su confiado presidente, Luca di Montezémolo, aseguró que el nuevo equipo ganaría por lo menos tres grandes premios esa temporada. Frente a más de 500 periodistas, Schumacher se unió a su compañero el irlandés Eddie Irvine, y al dueño de la Fiat y mayor accionista de Ferrari, Gianni Agnelli, y afirmó que ganaría el campeonato de pilotos por tercera vez en la primera temporada con su nuevo equipo. El ex piloto de Benetton dijo, no subestimo mis opciones, pero debo ser realista. Es algo nuevo y estoy muy motivado. Pasé cuatro años y medio en Benetton, ya me sentía vacío. Logramos todo juntos y necesitaba un cambio. Podía ganar más dinero en otro equipo, pero eso es solo una parte. Quiero que me paguen lo que considero justo por el trabajo que hago. En 1996, Schumacher llegó tercero en el campeonato de pilotos, a pesar de los problemas que le impidieron terminar seis de las 16 carreras. Como predijo, ganó solo tres, más de lo que el equipo logró de 1991 a 1995. La primera fue el Gran Premio de España, donde se bebió la pista mojada y deslumbró a todos con un estilo innovador. El legendario Stirling Moss comentó que esa no fue una carrera, sino una demostración de genialidad. En 1997, perdió la oportunidad de titularse campeón debido a una controversia. Schumacher y Villeneuve se disputaron el título todo el año. Villeneuve, al volante del Williams FW19, lideró la primera mitad del campeonato. Pero entonces, Schumacher lo desplazó al ganar cinco carreras y llegar al último Gran Premio con un punto de ventaja. Los fans en su pueblo natal se decepcionaron cuando chocó en Jerez y fue descalificado del campeonato. Los fans apoyaban a su héroe Schumi, líder del Gran Premio de Europa. Todo indicaba que lograría su tercer título en el circuito de Jerez. No podía ser más emocionante, dijo un fan en Kerpen. Otro explicó que no tenía nada contra el canadiense Villeneuve, rival de Schumacher, por el título, pero no quería que su héroe perdiera. Sin embargo, cuando Schumacher cometió una falta y chocó al canadiense cuando éste lo rebasó, los fans lo criticaron. Fue su culpa, dijo uno de ellos. Es triste, pero fue su culpa. El alemán se retiró y Villeneuve logró los puntos para ganar el campeonato. La FIA halló a Schumacher culpable del accidente y lo excluyó del campeonato de pilotos. Jack Villeneuve criticó la decisión de quitarle a Schumacher solo el segundo lugar en el campeonato. Él esperaba que Schumacher recibiera una fuerte sanción por tratar de sacarlo de la pista en Jerez y protestó. No es una sanción, lo dejaron conservar sus victorias, pero las consecuencias de la falta en Jerez no terminaron allí. La FIA le quitó a Schumacher el segundo puesto, pero no lo suspendió por la colisión en Jerez cuando Villeneuve terminó de tercero para llevarse el campeonato. Si el canadiense salía de la carrera, Schumacher ganaba el título de pilotos para la Ferrari. La FIA anunció la decisión en una rueda de prensa en Londres. Las autoridades decidieron que Schumacher actuó de modo deliberado, pero no con premeditación. Por esa exclusión, Schumacher perdió los puntos acumulados, pero conservó sus resultados de la temporada. Tras la audiencia y con el rostro inhabitualmente desencajado, Schumacher dijo estar apenado con los fanáticos de la Ferrari y con la Fórmula 1 por lo que había hecho. Es algo que obviamente acepto debido a una acción errada en el circuito de Jerez. Creo en lo personal que fueron muy estrictos al quitarme el segundo lugar porque para la Ferrari era importante en mi historial. Por otro lado, reconozco mi error en lo ocurrido y acepto la sanción. Durante la temporada 98 mejoró el desempeño de Ferrari, con muy buenas marcas en la segunda mitad. Michael la bola de sonra de 1997 con seis victorias y cinco visitas más al podio. En 1999, Schumacher le dio a la Ferrari el título de constructores, pero perdió el campeonato de pilotos en el Gran Premio de Gran Bretaña, la octava carrera del año. Schumacher sufrió el peor accidente de su carrera en la Fórmula 1 en la competencia de Silverstone, al chocar contra un muro triple de neumáticos a 200 kilómetros por hora. Poco antes habían izado la bandera roja para parar la carrera porque Villeneuve quedó varado en la salida. Schumacher tenía doble fractura en la pantorrilla derecha y hematomas en el pecho. El director del hospital, David Wilson, dio el parte médico. Michael Schumacher ingresó al Hospital General de Northampton. Lo atendió a un equipo de cirujanos que le diagnosticó doble fractura abierta en la tibia y el peroné de la pierna derecha. Schumacher iba de segundo en la clasificación, detrás del finlandés Mika Hakkinen, quien se retiró de Silverstone por problemas técnicos. Jan Todd, director de Ferrari, explicó que se investigaban las causas del accidente y que al auto quizás le fallaron los frenos traseros. No sabemos con precisión qué ocurrió. Tal vez fallaron los frenos, pero hay que investigar. Al tener información, la comunicaremos. Todd señaló que de no ser por las mejoras de seguridad tras el fatal accidente de Senna en Imola, los resultados serían peores. Schumacher ha tenido pocos accidentes. El anterior fue en una práctica en Suzuka antes de ganar el título de 1993, cuando el auto del alemán voló fuera de la pista a toda velocidad y éste salió sin heridas graves. En el hospital general de Northampton, se dispuso todo para que un avión trasladara al herido piloto a Ginebra. Schumacher residía en la ciudad suiza de Buflain-le-Château y allí haría la rehabilitación física. La FIA anunció que instrumentaría nuevas medidas de seguridad en la Fórmula 1 debido al terrible accidente de Michael Schumacher en el Gran Premio Británico. También reveló que el conductor alemán chocó contra la triple barrera de neumáticos en Silverstone a 107 kilómetros por hora, muy por debajo de las estimaciones previas, y defendió las trampas de arena del circuito británico, tildadas de ineficaces por no frenar el Ferrari. Según la FIA, la caja negra del auto de Schumacher reveló que éste frenó a 306 kilómetros por hora. A 240 kilómetros por hora, las ruedas frontales se trabaron y al abandonar la pista, la desaceleración bajó a 1,3 G. La trampa de arena tuvo una desaceleración promedio de 1,1 G. La velocidad del impacto contra el muro de neumáticos fue de 107 kilómetros por hora. El organismo informó que analizarían cuidadosamente los numerosos datos obtenidos. Su presidente, Max Mosley, reconoció que a pesar de los avances de seguridad desde la muerte de Senna en 1994, Schumacher se golpeó la cabeza con el volante al momento del impacto. Menos de tres meses después, Schumacher apareció en público anunciando su regreso a las carreras, no sólo para apoyar a su compañero Eddie Irvine, aspirante al campeonato mundial, sino también por la Ferrari. Con aire cansado y hablar lento, confirmó su compromiso con el automovilismo. Estoy 100% seguro de clasificar. No sé si me siento diferente que antes. En ciertos aspectos será difícil para mí si se corre a toda velocidad, de principio a fin, y veré cómo enfrentar la situación. Schumacher reconoció que su salud estaba por debajo del nivel normal, pero dijo sentirse capaz de ganar la carrera en Malasia, aunque no había completado una sola simulación de prueba de distancia desde el accidente. Como ya dije, es obvio que mi condición no es la mejor, pero tampoco es mala. El calor y una carrera difícil me afectarían, pero es imposible predecir los cambios de clima con total seguridad. Lleve, escampa, o hay una tormenta. Nunca se sabe cuál es la mejor decisión, y eso afecta a todos. El año terminó con un recibimiento de héroe a Schumacher en la tradicional ceremonia de final de temporada en la pista de Vallelunga. Miles de tifosi aclamaron a su equipo favorito, ganador del premio de constructores en Fórmula 1. Sin duda, Schumacher disfrutó que los devotos fans acudieran a pesar del intenso frío y corearan su nombre. Tras perder el campeonato de conductores en 1999, Ferrari anunciaba así que el próximo año iría por la revancha. ¡Gracos! ¡Gracias! ¡Gracias!